En Quintana Roo hay registro de 470 casos de COVID-19 al día, de los que más de 200 se registran en Benito Juárez. Además que ahora el virus afecta a otro segmento de la población, la de 20 a 40 años, diferente a lo que sucedió el año pasado. Así lo informó Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Advirtió hoy que se requiere fortalecer la aplicación de los hábitos de higiene, las medidas preventivas y los protocolos para evitar que la curva de contagios por COVID-19 siga creciendo e impacte en el color del semáforo epidemiológico estatal. El crecimiento en contagios que ya hay niñas y niños en los hospitales es el resultado de relajamiento en el uso del cubrebocas, de la sana distancia, hace que el color del semáforo epidemiológico estatal se mantenga en el color naranja en todo Quintana Roo, del 19 al 25 de julio, con un 36% de ocupación hospitalaria y 19% de camas con ventilador. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.